qué tal cómo están muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes estamos a miércoles 22 de febrero 2023 el día de hoy es miércoles de ceniza saludamos a todos los cristianos apostólicos romanos católicos y demás que le recordaré que en polvo somos y polvo nos convertiremos verdad el día de hoy venimos llegando aquí a la bonita comunidad de lo de nava jerez zacatecas venimos a acompañar a la familia galván macías a un cumpleaños al cumplimiento de su señor papá del señor don pablo al señor pablo galván que vamos a estar acompañándolo un ratito aquí en su comida en su fiesta en su cumpleaños y pues bueno que se va a poner bueno el asunto vamos a estar con ellos aquí en la comida en la recepción en el bailongo porque nos acompañan la música ni más ni menos que el lono y su banda reina de jerez así es de que quédese con nosotros porque esto apenas comienza y vaya que se va a poner un bueno buenísimo el asunto aquí en la de nava jerez zacatecas los saludos a toda la gente de por allá de la unión americana mandamos los saludos al compa de juan pablo a compa andrés galván a su otro hermano los saludos allá en beckerfield california que radican por allá en beckers los saludos especiales y pues bueno este vídeo va dedicado especialmente para los que no nos acompañan para los que no pudieron venir este día tan especial pues para el señor juan pablo este me va a ir por acá pero le vamos a dar por la iglesia este pues para que usted vea y se disfrute este bonito día con nosotros y nos acompañe a ver qué tal se la pasa don pablo y pues bueno estar acá un ratito en la comida en el fiestona así es de que quédese con nosotros porque así comenzamos desde lo de navajeré zacatecas 2023 que ya me platicaron que andan con todo por allá en las vacaciones van a venir a inaugurar las obras que ya están terminando y unas ya terminaron y que otras por hacerse a mí ya me la supe que van a ser un arco pues bueno enhorabuena que bueno se lo merecen cuando la gente se une eso y más se logra así es de que muchas felicidades por lo que están logrando y lo que están haciendo y pues espero yo que más comunidades hagan lo mismo porque si nos esperamos a los gobiernos nada miren allá está la iglesia allá la vemos así es de que nosotros ya llegamos quédese con nosotros porque así comenzamos este día 22 de febrero oiga pues vamos llegando venga se quédese con nosotros porque ya llegamos ya estamos aquí en la casa de la familia galván así sacando unos muchachones de a caballo saluden viejones como andan de dónde vienen a dónde van o qué andan haciendo a la pachanga bueno gusto saludar los viejones vamos llegando a la fiesta a comer y posa acompañarnos un ratito a gustar gustos saludarlos en y arriba que santarita puntocom y el tanque san juan me dan los saludos especiales acá en los viejones dejen llegamos ya llegamos acá vamos a ver qué acontece por acá por este lado véngase gustos saludarlos arriba lo nada andamos en lo nada por supuesto vengase pues quédese con nosotros ánimo acá nos encontramos con los muchachones que prepararon esta comida deliciosa para los invitados del festejado que trajeron señora que es el menú birria arroz frijoles fajitas de pollo y sus salsitos sus ingredientes de todo la conocemos que usted se pone por allí en el tianguis que también venden tamales y atole ok pues bueno vamos a servirnos a comer a prepararnos un ratito venimos llegando y así es de que pues bueno vamos a comer un ratito sale muchas gracias vamos a para conocer el menú y pues aquí están las casuelas mire muy buena la comida ya comió usted viejón qué tal la comida ándele pues buen provecho la gente que sigue comiendo y nosotros que apenas vamos a comer ahí la vamos a echar ahí viene acá al compárez con la cheves mire nomás pues bueno buen provechito para la gente que ya comió en las que vamos a comer arroz birria frijolitos y esto es fajitas de pollo y pues bueno buen provecho a la gente que está comiendo por allá buen provechito nosotros aquí vamos a degustar acompañarlos a comer en esta bonita tarde aquí en lo de nava que de zacatecas en el cumpleaños de don pablo galván oiga y pues bueno no podrían faltar las famosísimas hamburguesas de carbitos burger aquí en lo de nava que de zacatecas buenas noches listos preparados pues bueno para después de la del evento lo bueno que se pondrá aquí nos venimos a bajar la cruz al ratito ahí preparando el chimal el comal vean el ingrediente secreto es ahí pues a sonar el comalito con las cebollitas pues asadas ricas sabrosas y cuando nos van aquí nos vamos a esperar un ratito pues bueno que se instalen bien los muchachones de carlitos burger aquí en lo de nava que de zacatecas por supuesto allá en el escenario el lono y su banda y pues eso así es así serán las cosas y así fue en lo de nava jerez zacatecas 2022 a ratito que estén listas y al 100 y preparadas aquí nos vemos muchachones mucho saludarlos ahorita los veo muchachos ánimo oiga todo listo y preparado porque esta noche se prende el cerro en lo de nava jerez zacatecas ya estamos aquí donde se presenta el nono y su banda y pues por aquí tenemos una mesa de servicio donde la gente se puede arrimar a servirse un tequilita y elitos y todo y pues aquí está el servicio completo para los invitados el escenario listo preparado y por acá pues tienen la mesa del pastel que vamos a ir a la mesa del pastel la mesa pastel y pues por supuesto también algunas botellitas de tequila de vino y demás así es de que los regalos no podrían faltar la gente ya está lista preparada dice feliz cumpleaños pablo la gente ya está aquí lista para comenzar lo que va a ser esta noche el baile para festejar a nuestro querido amigo el señor don pablo los saludos a víctor a víctor a su familia sus hijos su esposa a cintia la comadre a la hijada le mandamos los saludos que no pudieron venir pues bueno esta transmisión este vídeo va dedicado especialmente para ellos y pues bueno para la gente que nos va a estar acompañando la gente que no pudo venir pues bueno la gente que nos sigue aquí vamos a estar un ratito con la familia galván macías desde lo de nava jerez zacatecas y amenizando por supuesto el no no y su banda la gente viene llegando todos sean bienvenidos porque esto apenas comienza y pues nosotros vamos a darle el preámbulo del inicio desde que empezó desde que llegó y hasta que se acabe ya sabe usted cómo no las gastamos y por allá vemos al fondo la luna y las estrellas desde lo de nava esa es la luna y pues se miran como dos estrellas allí cerquitas de la de la luna nueva ahí están listos los muchachones de banda reina de jerez que linda está la mañana en que vengo a saludar venimos todos con gusto y placer a felicitarle el día que a usted nació naceron todas las flores en la pila del bautismo Cártaro, los ruiz señores Tomás mis flores Este día voy a bailar Hoy por ser esos buque años Le venimos a cantar ¡Precioso! Quisiera ser el sol éxito Para entrar por su ventana Y dar los buenos días Acostadito en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirme a soldar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya nos, ya nos dio Levántese mañana Dile que ya amaneció Hoy vamos a regalar un fuerte aplauso Para el desligado Don Pablo, hombre Toda la gente que está aquí presente El aplauso bonito De parte de todos los invitados Toda la gente que nos viene a acompañar Sus hijos y nietos también Y nietos con todo el cariño Deseándole todo lo mejor hoy a él En especial hoy en este día ¿Verdad? Gracias por la invitación Su amigo Lono Se va a andar bien a Jerez Con todo el cariño y respeto Que se merecen en esta buena noche Vamos a pasarla bonito Invitarlos a disfrutar, a bailar Y disfrutar de este dato especial Para ellos y para toda su familia Invitados que están aquí presentes En esta ocasión Sale Vamos iniciando, compadre Para toda la gente que está presente Acomoñándonos En esta otra ocasión Sale Vamos a pasarla contento Y disfrutar De esta gran fiesta En honor a Don Pablo Muchísimas gracias Dale, no me gusta este rancho Por eso seguido vengo Dale, no vuelvo a venir Y a ver A un amor que tengo Que se lo Y ahora vivo en una loma Ahora vivo en una loma Y se la hace navidad Y que tú fueras paloma Y ya no vivo donde vivía Y ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Y aunque me cueste dinero Dime con esa boquita Si me ha de corresponder Yo te amo todos con gustos Siempre que seas mi mujer Dale, no vuelvo a ir Y a ver A una boquete Oye, de eso le vamos a iniciar Y vamos a desearle todo lo mejor por aquí Al Bestejado Invitarlos a disfrutar también De esta bonita fiesta Las melodías que se han desorado Para el cumbrayer Al Bestejado en esta ocasión Hacerle llegar todos los buenos temas Disfrutando con todo el cariño Para todos y cada uno de ustedes Pues de esta manera Iniciamos esta bonita celebración Con el nono y su banda Los saludos a Víctor A sus nietos de Don Pablo Y los corredores Que traen acá los muchachos de banda El nono De relaciones con todo el cariño Para todos ustedes Sale Vamos a desear con todo el cariño Una otra melodía Que nos están pidiendo Primero hicieron la yunta Y pegaron la careca Fue de traerlo 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 Las vacas Y el recorral Bramaban Y daban tristeza De ser millón Y su hijo De quince años El cierre de dos caballos Y del muchacho mortado También llevaban cristalas Y treinta, treinta plateados Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa no asilo al pueblo Ahí están mis enemigos Todo el peso y la cantidad Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Y entró a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Tú y tu mamá me estás cobrando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué es venido ese tío? De lo que me estás cobrando Yo a ti no te dejo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Llámate a Ramón y a Cerezo Van a salir pa' la calle Tu madre ya había muerto Quería un balazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Para irte para el verano No digas tiempo en tu parte Para que vivas tranquilo Ahí vive en los cantos Ellos son mis enemigos Oye, de los buenos temas Saludos bonito Para el cumpleaños Pues llegado En este día tan especial Por aquí Estamos muy contentos De acompañarnos Oye, disfrutando De esta gran fiesta De este muy bonito día Especialmente de sus hijos Toda la familia bonita Que está aquí presente Y grandes amigos también Que se sienta contento Que la pase de lo mejor A disfrutar En esta muy, muy bonita noche Vamos a pasarla bonito Continuando De parte de los amigos A ver, todos a bailar ¿Qué ahora? ¿A bailar? Aquí está en el frío, Julio ¿Pero Julio? ¡Yo! ¡To o menos de ella! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo no te quiero eso! ¡Yena! Que regine el baile Salas, solita y solo Salita y solo Que regine el baile Salas, maquimes grandes Salas, cuidad Que regine el baile Salas, solita y solo Salta y solo Que regine el baile Salas, ques lotes 좋은 ¡Suscríbete! 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 Hasta la cosecha, y me pegamos un descanso Nadie deje preocupar, es el pez estaba lleno De baixa y la mano, y el peor y los huecos Y la mancha que te hago El queso fresco en la mesa, y lo mejor de todo Tortillas a mano Y aunque la gente es muy pobre, lo poco que tiene Siempre loco parte Y aunque no tengo dinero Y aunque no vale mucho, sin que no se reza Es un canchero Y aunque no me grito a noches Boca chucho con sombrero Y aunque no monto a caballo Me gusta usar botas, porque es un canchero Oye, aquí es otro tema de la pasión, y es también sorranchero Algo que traemos para que sean de duro por ahí con todo el cariño Muchachos a todos los invitados Vamos a invitarlos a bailar, oiga Que suelten los niños, vengan a bailar Muchachos a todos los invitados Toda la gente que está por aquí presente Algo que traemos para que sean de duro por ahí con todo el cariño Yo quiero ver el precio Yo quiero ver en mi lanche con la música de viento Cuando acarizaban, cuando soltaron la carcajada Y pensaron que hablaban solo, que no cargaban de un beso Por los baraches que traía Dígame a los ojos, por favor El pelo verde, sí señor El detalle que el caballo me gustó Y si no tengo, los consigo Antes que se meta el sol ¡Oiga! ¡Oiga el caballo! ¡Deme que se arreglo! ¡A esa venta, entonces! ¡A la venta! Ahora vuelvo Por mientras le dan a un baño Les estoy hablando Y se me no piensen que estoy bromeando Tienen en mi lado Veran chicas Para los días que le dan Para hacer a ti en la vida Tienen en un buen animal Para mí quiero tener el moral Yo digo que es puro cuento Hasta eso por si lo quieren contar Un día de esto me voy a descabinar Y nos quisiera invitar Vamos pa' la colonial Y con la música de Viedo Voy a grabar las canciones que nos están pidiendo por ahí De las nuevas grabaciones para todos y cada uno Ustedes, oiga A toda la gente que tengo por ahí Con este cariño juntando En esta muerta ocasión Les vamos a llegar a toda la gente que está presente ¿Vale? ¡Gracias! 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 Sin ti, yo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Te traigo mi amor, y ves el centro de mi corazón Buenas noches, buenos días Buenas noches, buenos días Son las pasiones Porque ese amor lo da envidia Dios Porque ese amor lo da envidia Dios Ale, que nos vemos en el tema de Suspiros Saben que lo están solidando, hombre Lo están haciendo llegar Para complacerles a todos y a los invitados De los buenos corredores también Que están sonando por ahí Ahí va un saludo a todos especialmente Para toda la gente que nos va a acompañar Ok Porque se les avisa, que ando y relaxados Sin preguntar que contesto, voces son mis sentados Pero no nos asusten Que estamos atrasados Música 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 A que se dedican con más Trabajamos de empresarios Música 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 ¿Qué tanto le hago? ¿Por qué no me han avisado? Es que me la contraseña Y vaya a ser combinado Y ya le da la banca Y ojalá y haciera Dios Que nos están haciendo llegar Para complacer a todos ustedes Tor Para el amigo Alfredo Hernández La gente para allá de Beckerfield Él es un charlos palomino Le mandamos los saludos Cantado por el palomino muchachos Dedicado hasta la gente De Becker, Sur, California Los saludos especiales viejones De la buena canción Para todos ustedes La gente para allá de Beckerfield Las golereras Y hacen las grandes charreadas El palomino rifaba Y a todos siempre ganaba Y no hay que ser el resquista Quizá que una cascabel Se lo voy a llegar es unista Dejando muerto al consej Y sin dejar ni una pista Dejando muerto al Ben Reyes Dejando muerto al Ben Reyes Volaba por los caminos Como retando a los grandes Sabía que aquel palomino Siempre salía por delante Año del 91 Y el bestiado Se aclaría por el número uno Quien sabe por qué sería Nunca jamás Habrá uno Mientras las rancherías El que compuso el corrido A todos los dejes Dejando muerto al Ben Reyes Los palomino Los palominos Con todo el cariño A ver, para el Ben y Félix Dos vicios tengo en la vida No son dinero y fama Dos cosas hay en el mundo Ellas se pierden la calma Y a lo más grande Y a lo más grande que mario Y las ancas Dejando a la mamá Y a lo más grande que mario A jugar A mi ranchera Y aunque me siento Dejando a las caderas A lo más grande que mario Y a una dama Lo que quiero Ay, no me voy a decir Que con mi clave No ganar Que fuese a la monta Y que no salga No ganar Y así es Con el abresor Si el cielo Mi alma Dejando a la mamá Y hasta la tierra De mis odicios Los lomos De buen caballo Y las ancas De la mamá A lo más grande que mario A jugar A mi ranchera Y aunque me siento Dejando a las caderas A la colombia Y a una dama Lo que quieras Y cuando me mueran Quizás Que con mi perro Morarán El gusto De una búscula Y que los aromarán Y así es De marco Si el cielo De una búscula De una búscula Y estará entre mis odicios A todos A todos que quedan ustedes Les vamos a ligar Un corte corredón Una corte canción Para los Quienes nos vayan a acompañar En ciertas partes En esta muy corte canción Para desde Vete En el calabón De una búscula De una búscula De una búscula De una búscula Que el cielo De una búscula De una búscula En el calabón El saludo De una búscula De una búscula De una búscula De una búscula Se lo acabó, se lo pasó, se lo bajó. Vamos a mirar tu alina y el marido. Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida, y la vida. Y con la mancha, con el niño de la sierra. Platicando, penetrando las estrellas. Y acabando con las dos puertas abiertas. Y un placer que no dejamos de tirar. En ranchitos, alegras a la tierra. Y un placer que no dejamos de tirar. Y un placer que no dejamos de tirar. Que no dejamos de tirar. Y ahora te escondes sin perfil entre mi querente. Y al paso de mi caballo el remonte. Y cosechando más alto en los cerros. Y la vida, y la vida, y las que nadie. Y una palabra que empezaba a ser oro, el despedido lo tiramos en la sangre, y un hermano se prenderá con todo, esas son las cosas que formaron hombre, la familia yo la veo como un desorbo, se juntaron bien con ese en la pared. Y una palabra que empezaba a ser oro, el despedido lo tiramos en la sangre, y una palabra que empezaba a ser oro, el despedido lo tiramos en la sangre, y una palabra que empezaba a ser oro, el despedido lo tiramos en la sangre. ¡Gracias por ver el video! 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 Era una maravillera, un potro que me gustaba. Yo fui con el hacendado, señor traigo una tratada, quiero que me de un caballo, por mi llego a Colorado. ¿Dónde está el hacendado? ¿Cuál caballo es el que quieres? ¿Cuál caballo es el que quieres? ¿Cuál caballo es el que quieres? La cariña, la arca voz, con el día de la cariña y del área La torre se le ha sonado, no pienses que tengo miedo Todos los donados hicieron a depositar el dinero A regalar de camos para el día 12 de febrero Por fin se llegó la fecha de la carrera famada Con avantes los tronchados, araña y agua con la rara Y al otro lobo gateador, ¿y quién le aposta a nada? ¡Ajá! Si era el caja del partidero y el caballo no sería Toda la gente decía que el caballo tan violento Y nomás a las le faltaban para volar por el viejo Y en la cola que le sangrará muy fina Y el putro lobo mateo, le quitó el otro y su vida Y en por esta me despido, disculpe lo mal bailado Así terminé el corrido de un charro y un acentado Que la llevo a colar y el putro lobo mateado Ándale, comenzó nuestra canción Con placer para los colorados, con otra melodía Por ahí para complacerles, hacerles llegar en esta noche bonita también Toda la gente de aquí de la Navidad Reciban a tener un cariño Todos los invitados, especialmente el cumpleaños Al festejado que nos está acompañando En esta muy bonita ocasión Para hacerle ganar con gusto y respeto A todos los presentes Vámonos Para mi compa César De parte de su compadre Andrés César Orozco Para ser exacto La tartanilla muchachón A todos los jueces de California que no pudieron venir ¡Viva lo que hicieron! ¡Órale! ¡Viva! Me gusta La mujer Se la dio Las baratas Se licenó Y los carros deportivos Envolcarás En la lavada Y escucha No sé qué es mi voz ¡ Вámonos En diferentes países A ver con las nuevas almas Me ha dejado cicatrices Pero se me recompensan Con muchas horas felices En el mismo En el mismo Que me dan cuidado Porque mi voz Tengo muchos Gente grande a mi lado Y en las broncas Se los juro Que el apoyo no ha faltado Soy nació en Zacatecas Pero a ti voy a elegarte Patrozar para otro lado Tengo varios pasaportes Y guardar a los cabachos Siempre así Vivo mi deporte Adelante más Con el duelo Precisión En el volante Ser contigo en los recuerdos Y en los rezos de mi madre Y aunque ya No esté en el dedo No ha podido Yo le daré tal vez Ay, ¿dónde voy? Se les dio Si no quieres Si es que desgrac Si eres, si eres Mi destino Hasta aquí En la tierra Ay, mi gente Ay, conmigo Conmigo Por pesar Es mi idea Ay, conmigo Esta canción En el volante Ok, vamos a tratar De convencerles Un poco león De las muertes Melodías Para todos ustedes También Para toda la gente Que está presente Hombre Vamos a todo Se me agarren Y otra vez No sé qué me está pasando Entre perico Y perico Paso la noche Tomando A veces Siento que cajo Y a veces Te ando volando Ay, ay, que buena Yo Quiero morir En el avión Poner No te lo metes No No sé En el arrancón Porque te dicen Que van a solar Que bonita La emoción Y una vez Que me ando volando No me dejo De volver Solo recortar El encuentro Se me va a comprender Y se me va a dar La presencia De ver Otro amanecer Y se me va a dar Las tranquilas que hay aquí La recorro sin parar Con el lébito en la bolsa Que deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren llorar No sé si saben Estas cosas Si alguien está entendiendo Y no es que las entiendan Poco a poco Poco a poco Poco a poco irá sabiendo Que en este mundo Diablo Mucho más Se está viviendo No sé si no se me va a dar No sé si me va a dar Que no es que las entiendan Oiga, con esta canción nos vamos a un segundo video musicado Desde Lodenava, Querés, Zacatecas Con esta canción realizamos esta primera parte Aquí en Lodenava, Querés, Zacatecas Con los compares, con la familia Galván Macías Desde Lodenava, con el señor Pablo Galván, su cumpleaños Yo no quiero nada, a cosechar con la muerte Aquí se miró bonito, a darle de la presa a si Yo, a mí me encantó, mi rostro activo Yo no quiero nada, me voy a darme 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 A Isérez, fue conmigando Y a 38 son todas dos Y a aquellos que se salvaron Aquí les he corregado 25 de diciembre ¡Suscríbete al canal!